En el día de hoy estamos acá con el jefe de zona, con el comisario mayor Torres, porque hemos finalizado con la audiencia que teníamos fijado para el día de hoy a partir de las detenciones de dos masculinos que se solicitaron a la señora juez letrada del juzgado del primer turno, la doctora Bettina Dutter, y órdenes de allanamiento de acuerdo a una investigación que se viene llevando adelante por la zona operacional del departamento de la detenciones de zona 2, pudimos esclarecer lo que tenía que ver con la causa o el motivo del fallecimiento del oxiso carro que ocurrió el 20 de julio de este año. El mismo fue encontrado en momentos en que personal del PAD o concretamente efectuando tareas de patrullaje lo encuentran tendido en la vía pública, en forma inmediata llaman a la emergencia y se constata su fallecimiento a las 6.05 de la mañana, me ponen en conocimiento a mí, en ese momento de forma inmediata se constituyen funcionarios policiales de alto rango de lugar, así como policía científica, la misma médica del servicio de emergencia y el señor médico forense. A mi requerimiento y teniendo en cuenta lo que me manifestaban respecto a las características de cómo habían encontrado ese cuerpo allí, yo le solicito al médico forense que se realice la autopsia correspondiente y bueno, surge que la persona muere por una herida que recibe a la altura del tórax. Esa herida es ocasionada por un arma blanca de aproximadamente unos 12, entre 10 y 12 centímetros de hoja y que bueno, que le produce un shock de sangre, vamos a decir, ahí tiene una palabra específica que yo no lo quiero decir para no cometer un error, le hiere, vamos a decir, lo que sería parte del ventrículo y la persona hace una especie de hemorragia interna, lo cual le ocasiona su muerte después de unos minutos que tiene esa reyerta con ese masculino. De acuerdo a las evidencias que se solicitaron a la señora juez, con muchas aceptaciones de teléfono, así también como vigilancias y registros fílmicos existentes en la vía pública y en casas particulares de la ciudad de Juan Lacaze, se pudo determinar que se trató de una pelea entre dos masculinos, entre el fallecido y otra persona que en el día de hoy ha sido formalizada. De esa pelea, el oxiso queda con vida y camina durante unos metros y bueno, hasta que se sienta en la vereda y allí cae desvanecido hasta que lo encuentran los funcionarios policiales. Eso determinó que en el día de la fecha se hicieran los allanamientos, de esa persona y otra persona más y detenciones de otra persona más que de alguna manera había tenido una participación, no en el hecho principal sino en un hecho secundario, pero también importante porque había visto esa pelea en la vía pública y nada había manifestado a las autoridades, razón por la cual en el día de hoy se solicitó la formalización de ese masculino que no tenía antecedentes, el que fue condenado por un delito de incumplimiento y se le impuso libertad a prueba por carecer de antecedentes y porque el delito así lo permitía y por otra parte se formalizó por un delito de homicidio genéricamente agravado al autor de esa puñalada o de ese impacto que acontece contra el oxiso con esa arma blanca en la zona del pecho, lo cual le ocasiona la muerte y se nos concede el plazo de 180 días de prisión preventiva, periodo en el cual esta titular de la acción penal junto con su equipo que está constituido por la doctora Claudia Amoedo, vamos a dirigenciar el resto de la prueba que aún está pendiente, que es importante, tan como prueba testimonial, así como pericias, a teléfonos y otro tipo de medidas que tenemos que llevar adelante para poder completar la investigación y una vez que completemos la investigación se formulará la acusación correspondiente y se solicitará la pena que se entienda oportuna. ¿Ya la tiene en mente la pena o hay que esperar más tiempo de trabajo? No, hay que esperar más tiempo de trabajo porque en realidad de las evidencias que tenemos hoy por hoy sabemos que hay una discusión y en el, diríamos que en las circunstancias de esa discusión es que se origina esa pelea que termina específicamente con ese golpe que recibe el oxiso en el tora y que cae y que le provocan la muerte. Pero bueno, tenemos que tener un poco claro los motivos de por qué se origina esa pelea, también tenemos que ver si ya habían peleas anteriormente, o sea, hay que investigar un montón de circunstancias para saber si estamos frente a un homicidio simple o a un homicidio especialmente agravado por alguna circunstancia particular. ¿Tiene antecedentes en el segundo? Sí, la persona que fue formalizada por el delito de homicidio tenía antecedentes, incluso tenía antecedentes también por delitos cometidos contra la integridad física, es decir, delitos de lesiones personales y los antecedentes eran de corta data, razón por la cual era reincidente. ¿Conforme con la actuación, es por la rapidez que se hizo? Sí, la verdad que sí, porque esta fiscalía, como yo les decía, es una fiscalía de turno único, estamos hoy a 2 de agosto, el hecho pasó el 20, y como yo siempre le digo a la gente, a veces los tiempos de la investigación no son los mismos que los tiempos de las personas o de la prensa, pero lo importante es que cuando uno solicita una formalización o pide una condena, supone una restricción a la libertad humana, y para eso hay que tener una prueba de cargo importante, mostrársela al juez, si es el juez en definitiva el que determina si va a acoger o no esa prueba que se presenta. Por lo tanto, siempre se trabaja en forma con la policía de Colonia, que siempre nos está trabajando en conjunto con la fiscalía, trabajamos en forma planificada, y bueno, los resultados después están a la vista. ¿Qué podemos decir de la comunidad? ¿Se comprometen? Sí, la verdad que sí, que yo le he destacado en retras oportunidades, y lo vuelvo a reiterar, sin perjuicio de que, como yo siempre digo, no somos moneda de oro para que nos quiera todo el mundo, estábamos hablando con el comisario mayor que los números de los delitos en la zona han bajado significativamente, y bueno, eso es una buena señal de que las cosas están saliendo bien, de que se va por un buen camino, y la gente ha tomado ya desde un tiempo un rol importante en cuanto que se anima no solamente a colaborar con la policía, dando información, sino también con la fiscalía, lo cual es muy bien recibida, y en muchos casos ha sido de mucha ayuda para el esclarecimiento de los hechos, hay un grado de compromiso, se da algo que está en crisis, o que estaba en crisis, que era la solidaridad, se está empezando, por suerte, a confiar nuevamente en que estamos siendo los uruguayos solidarios, razón por la cual yo estoy muy agradecida desde la fiscalía, y yo pienso que la policía también, en la contribución que hacen los ciudadanos de toda nuestra jurisdicción, y destaco en este caso, que estamos hablando de Juan Lacase, también de Juan Lacase, desde donde nos llega mucha información vinculada con distintos delitos, que hemos logrado el esclarecimiento, gracias a esa colaboración. ¿Motivo de la línea o de la disputa en este caso? No se sabe el motivo de la discusión, por eso se va a continuar un poco con el tema de la investigación, porque eso podría influir en lo que tiene que ver con poder o no imputar alguna circunstancia agravante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.